AeroMarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo Estas empresas que invierten y trabajan para el crecimiento de la aviación civil argentina auspician Conversaciones de alto vuelo AeroTec, soluciones aéreas, representante Tecnam y Trash Aircraft www.aerotec.com.ar AeroWise, redefinimos la experiencia de volar www.aerowise.aero AeroAvia, líder en repuestos aeronáuticos Distribuidor oficial de importantes fabricantes, amplio stock y el mejor servicio www.aeroavia.com.ar Cielo, mantenimiento y venta de aeronaves Representante Cirrus Aircraft Más de 40 años al servicio del cliente www.cielosa.com.ar HeliPower, brindamos el más completo servicio de mantenimiento, reparación y personalización de helicópteros www.helipower.com.ar Howard Johnson Visita nuestros 40 hoteles en todo el país Howard Johnson, cerca tuyo, lejos de todo ¿Cuál es tu libro preferido? Yo te diría, mi libro preferido es el próximo, claramente, mi investigación preferida, cuál sería, y bueno, la próxima Siempre es la próxima la investigación, siempre es lo que me mantiene activo, curioso, interesado Entonces vos me preguntas qué trabajo te gustó más hacer y yo te voy a contestar siempre el próximo, siempre estoy mirando hacia adelante Pero, por supuesto, el primer libro que uno colocó en términos de producto, es decir, acá nació mi primer libro Fue en 2017, la historia del avión argentino derribado en Armenia En 1981 por las defensas aéreas soviéticas Que era un tema muy oculto, muy tapado, muy poco conocido en la aviación argentina Y siempre procuro investigar cosas que no son fáciles de investigar Y que te llevan tiempo Entonces, en términos de revisión hacia atrás Te diría, bueno, el primer libro fue el más El que rompió la inercia de no haber escrito nunca Libros, porque investigaciones así Históricas debo tener unas 200 A lo largo de los últimos 30 años Yo tengo un gran recuerdo de la familia Boazzo De Jorge especialmente A quien no veo desde que hicimos el curso juntos Hermete Boazzo era Por culpa mía, lamentablemente De no contactarlo Hermete Boazzo era el copiloto de aquel vuelo devenido en tragedia Cuando lo derriban al avión en Armenia en el 81 En ese momento estábamos los dos haciendo el curso En lo de Demetrio y Fernández En la etapa A mí este libro me llega por eso y por varias cosas muy cerca Y siempre me pregunto O cada vez que sacas un libro Me pregunto ¿En qué se inspira? Te voy a decir una cosa que es un poco extraña de entender O extraña quizá de articular Y es que las investigaciones Lo eligen a uno Uno diría Yo voy a investigar sobre tal o cual tema Es tan amplia la aeronauta Y es tan amplia la aviación La historia de la aviación argentina Es poderosamente rica Y sin embargo Como que el tema te va dejando pistas Uno lo va siguiendo Te llama la atención Pero en determinado momento Que es el punto clave Vos decís El tema me buscó a mí Y no fue al revés Eso te puedo dar fe de que Casi siempre ha sido así Entonces O por lo menos uno es curioso Le interesa todo Pero aquello en lo que terminas escribiendo Es aquello que te eligió Entre comidas Y no quiero caer en ninguna Este Elucubración esotérica Ni nada por el estilo No se trata de eso Pero sí poderosamente Esa sensación Luego lo que viene Es una Una curiosidad disciplinada O una disciplina de la curiosidad Un meterle método Horas de tiempo Horas de investigación Entrevista Procesamiento De documentos Procesamiento De fotos Unir los cabos Y pasa otra cosa Que es interesante Muy interesante Entrados ya En esa mecánica De disciplina Un libro se va escribiendo solo Una investigación histórica Se va escribiendo sola Fluye Fluye Se deja llevar Y hay momentos No me considero un literato Ni mucho menos Sí me considero un investigador sistemático Pero hay momentos En que ese fluir Son dos, tres, cuatro, cinco, seis horas Todo un fin de semana Y se termina Se termina La investigación Y cuando se terminó Ya no la querés ver más Como que se cerró Ese capítulo Y estás de vuelta Ansioso Curioso Inquieto Por ver Cuál va a ser El tema siguiente Julia A mí me resulta tan interesante Lo que acabas de decir Daría para charlar mucho más Vos dijiste No es esotérico Pero las musas están Algo te está inspirando Como dicen los artistas No hay algo que te está inspirando Y no soy Dijiste vos Un escritor Yo creo que tenés una pluma bárbara Excelente Bueno Me honra No, no Realmente Hay temas que serían aburridos Leerlos Y escribirlos De una manera amena No es fácil A ver Te diría de esto Tenés tanto entusiasmo Y ese entusiasmo Se contagia Ahí sí te doy la razón No en lo de la pluma amena Sino en que Yo trato que las cosas Que me gustan a mí Poder transmitirlas Reparto mi vida Digamos Mi vida aeronáutica Entre la actividad profesional El asesoramiento La investigación Y la docencia Y la docencia Es de Legislación aeronáutica Derecho aeronáutico Normativa En cualquier Programa De formación profesional Para la obtención De cualquier licencia Esas siempre fueron Las materias áridas Desagradables Poco motivadoras Y demás Y sin embargo Procuré siempre Enseñarlas Digamos Transmitirlas Transferirlas Enseñar Te ponen En una posición De alturas Que no va conmigo Pero transferirla Transmitirla Sí Con afecto Y ahí está la clave En materia de Investigaciones históricas De libros aeronáuticos Yo procuro Escribir de la manera Que a mí me hubiera gustado Leer Y dar una clase Una charla De la forma Que a mí me hubiera gustado Recibirla Cuando era Alumno Adolescente Y en buena medida Porque tuve profesores Excelentes De otras materias Química Matemática Física Que tenían eso Esa llama Entonces bueno Es una manera De devolver También Una manera De transferir Este Juliet Tango Novembre Te decía Que es uno De los Que me parece Muy interesante Que vos hayas Desenterrado Esta historia Porque Creo que el término Enterrar Cabe Ocultar Sí Fue así De hecho El subtítulo Del libro Juliet Tango Novembre Es la matrícula Del avión argentino Derribado El subtítulo Es un crimen De la guerra fría Encubierto por cinco estados Y fue efectivamente Eso La unión soviética La Este Los estados unidos Israel Irán Y la propia Argentina Tácitamente Confabulados En que tapemos Todo esto Que no se sepa Que no salga Y fue bastante efectivo Eso Como que pasaron Muchos años Del 81 Al Al 2017 En que Que logramos Esclaustrar esa historia Desarchivando archivos Este O accediendo Archivos oficiales Americanos Argentinos De la cancillería Argentina De la CIA De archivos soviéticos Hoy Rusia Hasta donde se pudo En el mundo soviético Hay una cosa muy interesante Que me das pie para comentarlo Vivimos en una república Gracias a Dios Occidente Es una gran república Y uno de los principios de la república Es la publicidad de los actos de gobierno Incluso aquellos secretos Te los guardan Te los mantienen Inaccesibles Clasificados Durante un tiempo Pero después Te los tienen que Este Que abrir Para que Para que puedas acceder Y esa es una gran ventaja Porque para un investigador Para un curioso Gracias a ese beneficio Del sistema republicano Si no accedes en el momento Accedes un poco diferido O accedes Luego En clave de investigación histórica A los muchos años Pero llegas a la información Llegas a los documentos Y eso permite Reconstruir la historia No sé quién Si alguien pudiera estar Escuchando esta charla Entre amigos Vos lo explicaste Bastante bien Pero Este se trata De este avión Lima Victor Julietango November Que terminó sus días En En Armenia En Armenia Soviética De aquella época Exactamente O sea detrás De la cortina de hierro Que era la gran Este Divisoria Ideológica Entre Entre occidente Cristiano Y capitalista Y aquel oriente Desconocido Comunista Y laico Pero un choque De civilización Un choque de cultura Muy grande Armenia Hoy es un país independiente En aquella época Era una república Soviética El avión Partía de Teherán De Irán Poco después De producir La revolución islámica Que fue la revolución Más Cultural y religiosa Más importante De Oriente Calcula que cuando se produce Había cuatro mil años De imperio persa Que se vinieron abajo Para hablar de rupturas Y continuidades El avión Estaba volviendo De Irán De Teherán Después de haber Hecho una entrega De armas Una transferencia De armas Secreta Entre Israel Y Irán No tenía que saber Nadie de eso Porque Israel Estaba vendiendo Armas A la república Islámica De Irán Cuyo referente La Ayatola Komeini Lo había tratado De Satán Al Al gran enemigo Israelí Y así ocurrió Y así Lo engañaron Aberrando las radioayudas La defensa aérea soviética Hizo que el avión Entrara en su Territorio Y lo que iba a ser Una intercepción normal Para hacerlo aterrizar En el aeropuerto De Yereban En Armenia Para que saliera La luz Todo esto Terminó en desastre Con toda la tripulación Muerta Y el avión Destruido Y bueno Tenemos este libro Destellos en la oscuridad Que es la última investigación O la primera parte De la investigación Correcto Que tiene que ver Con También Un poco Con cuestiones de espionaje Durante la guerra fría Vinculadas A La proliferación De la energía atómica Es correcto Destellos en la oscuridad Debe su nombre A que Fue Escrito A partir de los destellos De información Que a lo largo De 30 años Fueron Apareciendo En la investigación Entonces uno Como que va armando Un gran mosaico De De distintas piezas De un rompecabezas Claro Pero cuando te aparece Una pieza hoy Y buscas Buscas Y dentro de un año Aparece La siguiente pieza Es un poco Desilusionante O frustrante Hay que ser metódico Y así Logramos reconstruir Las operaciones secretas De la fuerza aérea De los Estados Unidos En Argentina Con dos bases Permanentes Que tuvieron Los norteamericanos Entre 1958 Y 1960 En Ezeiza Y de 1966 Al 74 En Plumerillo En Mendoza La cuarta brigada aérea Haciendo espionaje nuclear Es decir Desplegando aviones Bajo la cobertura De investigación meteorológica Para Captar micropartículas Radioactivas En la atmósfera Producto de las explosiones Nucleares Rusas Luego chinas Luego francesas Y a través de un mecanismo De ingeniería inversa Saber cuál era El potencial real De desarrollo tecnológico Y arsenal nuclear Que tenía La otra La otra parte Todo esto Sumamente secreto Sumamente clasificado Y esa investigación Termina en 1974 Porque en el 74 Se fue La misión norteamericana No definitivamente Sigue hasta nuestros días Bajo otro Bajo otra Mascarada Pero con aviones Se fue Definitivamente En 1974 Pero la guerra fría Siguió Siguió en el mundo Y también iba a seguir En la Argentina Del 75 en adelante Con el La lucha Antisubversiva O sea La emergencia De la guerrida De la insurgencia De izquierda armada Y la La repelencia Eso La contra insurgencia La lucha Antisubversiva Que también se dio Con aeronaves ¿No? Con medios aéreos Y ese precisamente Es la materia El temario Del próximo libro Que está en este momento En hechura Se está haciendo A sí mismo De vuelta con esto Que te decía Tenemos Después Acá Los aviones Depositos Que es Todo el desarrollo De la línea Piper De aviones En la Argentina Sí Y hay un Un libro Sobre aerolíneas Argentinas También Sí Que no lo tenemos Acá Eso se agotó Rápidamente Este Un poquito De los dos El libro De Chincúl Es la historia De la fábrica Chincúl Que era Productor Bajo licencia De Piper En nuestro país Entre el 72 Y el 95 Pero para contar La historia De esa fábrica Hubo que hacer La historia De todo el proceso De industrialización Argentino Que arrancó Con el planeamiento Industrial A mediano Y largo plazo Que había hecho La fuerza aérea Y el consejo De la industria Aeronáutica Allá por el 68 69 Y que Eclosionó En En varias Empresas ¿No? Una Fue claramente Chincúl Pero también Estuvo Raca Produciendo Helicópteros Bajo licencia Bajo el mismo Formato En aquella época DINFIA Este Que era una Empresa estatal En lo que hoy Le llamamos La fábrica Militar De aviones Produjo Bajo licencia De Cessna Aero Boero Que desarrolló Sus propios Diseños Sus propios Productos Merece un libro Aparte Y que merece Un libro Aparte Claramente Fue el mayor Exportador De aviones De la República Argentina Aero Boero No es poco Decir Con sus grandes Exportaciones A Brasil Exitosísimo Muy buena gente Muy buena gente Ese periodo Fueron Más de 1600 Aviones Producidos En el país No es poca cosa De los cuales Unos mil Fueron de la Hechura De De Chincul Y bueno Y el libro Que falta Este Proijado en la pandemia Aerolíneas Argentina O sea Los orígenes De Aerolíneas Argentina El periodo Que va De 1945 Fin de la Segunda Guerra Mundial A 1915 Caída del Peronismo Con la Revolución Libertadora Y caída del Primer modelo De Aerolíneas La primera Gran crisis Que tuvo Aerolíneas Fue con la Caída del Gobierno De Perón Que la había Parido Proijado Amparado A partir de la Fusión de las Sociedades Mixtas De Aeronavegación De 1946 Al 50 En 1950 Se crea La gran empresa Del Estado Aerolíneas Argentina ¿Y qué Significado Tuvo En tu Visión Habiendo Estudiado Tanto Aerolíneas Argentina Bueno La primera Lo primero Que me impactó Al investigar La historia De Aerolíneas Que fue muy fuerte Esto Y vuelvo A lo mismo Las investigaciones Te eligen A vos Así que por algo Esto Fue que fue así Fue que Aerolíneas Repite Cíclicamente Las crisis La gran crisis De 1955 No fue la última Fue la primera Todas amenazan Con ser terminales Todas amenazan Con ser terminales De entonces Hasta ahora Han habido Por lo menos Cuatro crisis Grandes De Aerolíneas ¿A qué le llamo Yo una crisis Grande? Este No Que tengas un accidente Con todo lo que Lo que un accidente Representa Y hubieron muchos No Este No que estés Más o menos En una situación De desfinanciamiento Sino Este Como en la pareja Como en la relación De matrimonio La crisis El golpe Y encontrarse En una Divisoria de caminos En el ejemplo De la pareja Rompo Me voy al divorcio Rompo todo O me resignifico Aprendo Y me reconduzco Hoy están En crisis Aerolíneas Argentinas En una forma Muy similar Equivalente A la profunda Crisis De 1955 Claro Aquella Fue provocada Por La El Antiperonismo El bajar a Perón A los bombazos Como realmente fue En un contexto Ulterior De revolución Libertadora Que terminó Fusilando gente En ese contexto Aerolíneas Argentinas Se encontró Con una Este Un replanteo Y además Con una gran Situación interna Que era de déficit Esta crisis Es distinta Esta crisis Que por la que Pasa Aerolíneas Argentinas En este momento Es distinta Y es distinta A aquella Y es distinta A todas ¿Por qué? Porque por primera Vez Aerolíneas Argentinas Está en crisis Con un Frente a un Contendor Que no es Un enemigo El que la interroga No es Un Partido Fortísimamente Antiperonista Como fue En 1955 No es La El desarrollo De un competidor Privado Que le quiere Comer mercado Y que la quiere Desbancar De su podio Como fue En la década Del 50 Fin del 50 Y todo el 60 No es La crisis Del petróleo Que la Que la sacudió Ni siquiera Es lo que Podríamos llamar La revolución De los aviones Que en definitiva No la puso En jaque mate Aerolínea Argentina Si la privatización Otra crisis Previa Esta actual Esta coyuntura Este cruce De caminos Actuales Distinto Porque No está siendo Interrogada La empresa La idea El concepto Por un gobierno Por una oposición Por un competidor Por el mercado Sino por la sociedad Argentina Ese dato Es Que incluye a todos Los demás Incluye a todos Los demás Digamos Los demás Son jugadores O articuladores Institucionales Pero en este momento Lo que caracteriza Este conflicto Con una perspectiva De análisis Si te sustraes Es que el ciudadano Argentino No te gusta La palabra ciudadano El habitante Argentino No te gusta La palabra habitante El votante Es el que está Cuestionando Aerolíneas Argentina Y voy a ir Un paso más allá Con una sobremarcha Tampoco está Cuestionando Aerolíneas Argentina Ni siquiera Está cuestionando Al gremio O a los gremios Está cuestionando A la clase Que representa Aerolíneas Argentina A la clase No quiero usar El concepto Casta Por obvias razones De que No pretendo ser Asimilado A un discurso Político Y me salgo De ese lado Pero si el concepto De clase Fíjate Una cosa es La defensa De intereses De trabajador Que está perfecta Está en la constitución Está en el ADN Argentino Está fuera de discusión Y otra cosa Es la defensa De privilegios De clase Hoy La sociedad argentina No discute Al trabajador De aerolíneas Discute a la clase Precisamente Por eso La solución De esta crisis No está En confrontar Políticamente Contra El que se identifique Primariamente Ahí en pantalla Como que es Tu adversario Llámese Gobierno Gobierno De un lado De la oposición Gobierno Del otro De la oposición Para decirlo Sin ningún eufemismo Bullrich Milley No, no pasa Por ese lado No pasa Por confrontar Ni pasa Tampoco Por autojustificarse A sí misma Diciendo Vamos a presentar Un proyecto Este En el congreso De que sea intangible No, no No entendieron nada Pasa Por dar una señal Aerolíneas Argentinas Se salva Entera En esta coyuntura En esta bisagra Histórica En este punto De quiebre Sin un solo Despido Sin un solo Sangrado Sin tener que Devolver un solo Avión Y sin afectar A todo el conjunto Aerocomercial Si la gente Que integra Aerolíneas La camiseta Aerolíneas Siempre dijo La gente Aerolíneas Aerolíneas Es la camiseta Es cierto Si la camiseta Se da cuenta Que le tiene que dar Una señal A la gente Al pueblo Argentino O si el que Porta la camiseta Está dispuesto A hacer sacrificio Por esa camiseta Como un jugador Usando una analogía Tal vez del fútbol Si Y has dicho Una palabra Que está cargada De sentido El sacrificio El ejemplo El decir En este momento En que la sociedad Argentina Está sufriendo Tanto Sufriendo en serio Sufriendo con hambre Yo estoy dispuesto A resignar Mi privilegio Totalmente Prescindible Para ponerme Al lado Del que está Sufriendo Y poner el hombro No estamos hablando De abrir una línea Más subsidiada No estamos hablando Nada de eso Estamos hablando De dar el ejemplo Si en algún momento Muchos Muchos Conciudadanos Dijeron Todos somos Aerolíneas Hoy La sociedad Por ahí Le está pidiendo Si te entiendo bien Te está pidiendo Aerolíneas Sean más argentinos Exactamente Ahora Les toca a ustedes Exactamente Dame el ejemplo Ponete de mi lado Seamos empáticos Yo lo estoy articulando Esto no se articula Esto se siente En determinado momento La sociedad argentina Aerolínea somos todos Y la salió a defender El país Salió a defender El concepto De que era una Una joya de la abuela Que no se tenía que tocar No se podía perder Ahora Ese mismo País Hoy está interrogando De otra manera Y exige Del interlocutor De Aerolínea Pero no de la empresa Persona jurídica Aerolínea Sino de la gente De Aerolínea El gesto Lo que se requiere Es el gesto ¿Cómo se logra Ese gesto? Bueno Eso Me excede Digamos No puedo Influir Ni pretendo Tampoco Puertas adentro De los mecanismos De diálogo Que tiene que tener La empresa Pero si se necesita Una señal Vos Perdóname La interrupción Vos sabés Que no me gusta Interrumpir Al entrevistado Pero Hacés que se me Disparen Muchas ideas Muchas preguntas Cuando Una de las cosas Que la fuerza aérea No supo ver Fue Que la aviación civil Tenía que pertenecer A los civiles Tenía que ser Administrada por civiles Siempre pensamos Aquellos que Luchábamos Por esa causa Que En lo personal Te digo Que un buen brigadier Tenía que conducir A la A la aviación civil Hacia la civilidad Una transición Que me hubiera encantado Una transición De 5 o 10 años Inteligente Pero no lo supieron ver Después A último momento Hicieron lo que pudieron Por meter En ese barco Su gente Pero Podría Hacerse acá Un paralelismo Si los dirigentes Se dieran cuenta Que deberían Liderar el cambio Sería una cosa Innovadora Bueno Si Si Es correcto Lo que decís Y hasta tiene Raíces muy profundas Yo soy Un hombre de fe Una persona Creyente Y tengo Entre los libros De referencia Obligado Y libros De sabiduría De verdad El evangelio ¿Qué te dice El evangelio? Hay que saber Interpretar Los signos De los tiempos Claramente Lo decía Con un tono Religioso Un tono De fe Yo extrapolo Ese concepto Que es muy sabio Y en estos momentos Hay que saber Interpretar Los signos De los tiempos Y los signos De los tiempos Vienen Con una Una cuestión De cambio No destrucción No ruptura No sangre No necesariamente Eso Pero si un reacomodamiento Un reacomodamiento En todos sentidos Estamos hablando De aerolíneas argentinas Pero si hacemos Un barrido Total Por el espectro Aeronáutico Argentino Obliga A un reacomodamiento En todos los sectores Ese reacomodamiento En el caso De aerolíneas argentinas Ya que estamos hablando Y de todo el sistema De empresas Asociadas a aerolíneas No es una sola Estamos hablando Del tronco Del cual salen Distintas ramas Las ramas De las distintas empresas Las ramas De los distintos gremios Los distintos pareceres Tienen que comprender Que el enganche Hay que hacerlo Con la sociedad argentina Dando un ejemplo Dando un gesto Dando una señal Dando un mensaje Yo estoy sufriendo Igual que vos Pero un mensaje En serio Por caso que Vamos a tirar Un ejemplo Que no se me tome Como plan de gestión Ni nada de eso Ni siquiera propuesta Lo tiro en clave De ejemplo Porque si no No se entiende Me voy a bajar El sueldo Un 1% Un 2% Durante 2 meses Durante 3 meses Y mostrarle A la sociedad Que vos también Estás sufriendo En ese momento Pasa algo fantástico La sociedad Te vuelve a tomar Ah Vos estás Haciendo el esfuerzo Yo peleo Por vos Tu línea aérea Yo peleo Por vos Y se vuelve Al Este En un mercado Competitivo Totalmente de acuerdo No estoy hablando De romper El sistema De competencias Ni de lograr eso Sacándole El pan de la boca A la gente Flybondi O de Jetsman No, para nada Sí, los abiertos Ahora yo Se me ocurre Que Los americanos Tienen una Una frase Algo así Como Put Your money Where your mouth Is Es decir Donde están Tus ideas Ponerle el dinero ¿No? ¿Cuántos Empleados De las líneas Argentinas Vamos a suponer Que se emiten Acciones Comprarían Las acciones De la compañía En la actual Circunstancia O Le pediría Al directorio Que les presente Un plan Para comprar Los planes De la compañía Una cosa Es que cuando Se privatizó A las líneas Argentinas Hubo Una participación De los De los empleados Y otra cosa Es que digan Bueno no Vamos a comprar Muchos de ellos Tienen ahorros Vamos a comprar Acciones de aerolíneas Argentinas Para hacerla fuerte Puede ser Puede ser Otro formato También es válido Como ejemplo Yo decía El ejemplo Bueno Bájate el sueldo Un 1% Durante dos meses Y da la señal Otro ejemplo Puede ser Pero una es una ofrenda Y el otro es una inversión Totalmente de acuerdo En cualquier caso El destino De ese gran Emprendimiento Nacional Lo están teniendo Las personas Que tienen la mejor Capacidad Para conducirlo Quienes son El personal De aerolíneas Argentinos Probablemente Porque Ahora vamos a todo El sistema argentino Todo el sistema Aeronáutico argentino Agarra un aeroclub Agarra La empresa argentina De navegación aérea Agarra La administración De aviación civil Agarra una empresa De trabajo aéreo Los únicos Que saben Cómo resolverla Los únicos Que saben Cómo resolverla Son los que están Con los pies en el barro En el trabajo Día a día No hay una Este Un magister Dixit De arriba Que te venga a decir Esto se arregla De esta forma Son los propios actores Que los tenés que resignificar Si por lo menos No se arregla Sin ellos Y no se arregla Contra ellos Los cambios Y mejoras Que se pueden hacer No suponen Perder un solo Puesto de trabajo Si suponen Jerarquizar Y convertir En protagonista Al que te viene Pidiendo Por lo menos Desde hace cuatro años Por lo menos Ser protagonista Dejame ayudar Aerolíneas En estos En estos últimos Cuatro años Ha tenido Una influencia Tremenda Sobre toda La gestión Aeronáutica Civil Si Vos sos A mi juicio Uno de los mejores Abogados Que tiene La aviación Argentina Uno de los mejores Consultores Y has padecido Este Encontrarle La vuelta A problemas Artificiales Que nos podes Contar Decir Voy a interrumpir Para decirle Si por ahí Hay alguien Que nos está Mirando Pablo Viró Está invitado A este programa No viene Pero está invitado Este Perdoname Porque estoy usando Tu entrevista Y vos no sabías Que iba a decir eso Y no hay No hay ningún problema Aprovecho La Chanza Que lindo Sería escuchar Todas las voces Claro Porque no se puede Hacer Nadie se tiene Que quedar afuera No estamos No estamos en momentos De ampliar Grietas Y excluir Y no es verdad Que haya modelos Antagónicos Estamos en la obligación La responsabilidad Nuestra generación Hoy En la Argentina De hoy Tiene que llegar A la síntesis A la síntesis Por supuesto Y la síntesis No se puede llegar nunca Si todos piensan igual Tienes que llegar A la síntesis Con el que piensa Distinto Porque hay una cuestión Que es buenísima Incluso el que piensa Distinto En este ambiente Muy distinto A todos nos gustan Los aviones Y eso supera Cualquier diferencia Yo te invito Mentalmente Imagina a cualquier Enemigo tuyo Del ambiente Lo que te permite Tomarte un café Charlar Y empezar a sonreír Es que a los dos Les gusta lo mismo Entonces ya se resolvió La mitad del problema En este tiempo Yo no he padecido A Aerolíneas Argentinas Tomando referencia A lo que decías vos Sí que la hemos pasado Muy mal Pero a contrario No debido A Aerolíneas Argentinas Sino precisamente A que no se ha visto Todo lo demás Yo no me refería A eso Yo me dije Que Aerolíneas Argentinas Ha tenido una influencia Directa Sobre lo que se hace En ANAC Sí Definitivamente sí Eso es cierto Y por ahí Se ha No digo Eclipsado Pero sí Ha apantallado O ha tomado Tanto protagonismo El sistema De transporte En general Y Aerolíneas Argentinas Como gran jugador Este Como gran protagonista Que muchas otras Realidades Han pasado A un segundo plano No por maldad Por ahí Por falta De tiempo De agenda No por un diseño Perverso De decir No voy a Darle ninguna Atención Al trabajo aéreo No le voy a dar Ninguna atención A los aeroclubes A la infraestructura Aeronáutica A la formación No, no, no Ese plan perverso No ha existido Basta caminar Los pasillos De la ANAC Conocer a los funcionarios Conocer a las autoridades Para Yo lo puedo decir Con Honestidad No Esa maldad No está Pero si está Priorizar temas de agenda Priorizar temas de agenda Temas de agenda Que han tenido Al sistema de transporte Y aerolíneas Como jugador Prácticamente excluyente Entonces ¿Qué ha pasado? O ¿Qué pasa? Todo lo demás Ha quedado invisibilizado Apantallado Eclipsado En un cono de sombra Y con la sensación Y con la sensación De los jugadores De todo ese Otro mundo Aeroclubes Empresas de transporte No regular Empresas de trabajo aéreo Industria Talleres De que no somos importantes No les importamos En absoluto Esa sensación Si está Esa sensación De la misma manera Que te digo Que no hay una maldad Orgánica Desde arriba De negar No la hay Si te puedo decir Que está la sensación De que si la hay Y de que Y de que nos tienen Postergados Relegados Que no somos importantes Que soy un paria De la aviación El problema De eso Es que duele El problema De eso Es que duele El no ser Considerado Duele El no ser Convocado Duele El no ser Escuchado Duele Y va empezando A levantarse La temperatura En el caso De quienes pagan Quincenas Duele Y angustia Porque Hay cosas Que no salen Y Tenés gente Atrás Mucha gente Es correcto Ahora No hay Una condena Al Al fracaso No hay Una 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 condena A A la Fatalidad Más que al fracaso Esto no es fatal Esto se revierte Rápido Muy rápido ¿Cómo se revierte? Hoy Mañana En este gobierno Sin necesidad De esperar Que haya una transición Con Con diálogo Con diálogo ¿Cómo es el diálogo? Pasa por distintas etapas ¿No? El diálogo Pero para empezar Tenés que sentar Con el otro Y escucharle Escucharle los problemas Lo cual En estos momentos De tensión Lo primero que va a pasar Es que hay media hora De catarsis Media hora De violento Reclamo Y luego La distensión El café El agua Y Y el acuerdo El acuerdo El alcohol El alcohol El alcohol El acrobed El alcohol El alcohol Quartet El alcohol